Mi objetivo principal es ser campeón del mundo. Para mí no es un gran peso el tenerme que esforzar más que nadie o exigirme más que nadie. Yo soy una fortuna de la vida porque yo me levanto y me levanto contento y feliz porque hago lo que a mí me gusta. He conseguido el europeo, ahora voy a por el mundial y cuando consiga el mundial iremos por la olimpiada, que es el siguiente paso. Hace dos años estuve lesionado del hombro, no podía moverlo. Estuve seis meses lesionado y cuando volví a ser mi mejor marca en cualquier deporte si no te caes no sabes cómo levantarte. Es un deporte en el que tú compites contra los demás pero tu mayor rival eres tú mismo. Mi padre hace arterofilia, entonces me insistió, él fue el que me insistió en prueba la arterofilia que te va a gustar. Lo probé, me enganchó desde el principio y cada vez quería más y más y más y bueno, hasta aquí ahora. Mi entrenadora, Rosario Muñoz, y ella me cogió y bueno, sigo con ella hasta ahora y es la que vio ese punto que me ha llevado a ser alumno. Tengo palmarés pero todo gracias a mis entrenadores que son los que me guían porque sin un buen guía no puedes llegar solo a ningún lado. Creo que la técnica es mucho más importante que la fuerza porque hay un dicho que dice que más vale maña que fuerza y realmente es así. Que nada te lo regala nadie y que si quieres algo tienes que ir con todo a por ella. Es la gran lección que yo he sacado de esto y que me vale no solo para el deporte sino para todo en la vida.